Hacer música no nos hace rico, es uno de los letreros que ayer estaba en la marcha justamente de los músicos, artistas, entre otros, para estar en contra justamente del supuesto cobro de impuestos a los músicos y artistas de este sector. Licenciada Nacira García Ayala, gerente distrital Santa Cruz II de Impuestos Nacionales, nos acompaña para aclarar toda esta información. Tenemos varios músicos, artistas, invitados, incluso que vienen a la revista Alía. Licenciada, ¿cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, estamos acá para aclarar un poco ese tema. El sentido es el siguiente, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales, si bien, digamos, no sacó ninguna nueva norma porque nosotros solamente aplicamos la norma que ya está vigente. Entonces, ¿de qué protestan ellos? La verdad, tal vez se les aclaró algo, ¿no? Un poquito de desinformación. Ellos no tenían la información correcta porque inclusive este sector que ya cuenta con un beneficio, ¿no? La ley 2206, reglamentada por el decreto 1241, ya les permite tener cierto tipo de exención de impuestos, o sea, no pagar nada de impuestos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, yo voy a realizar un evento en el cual, digamos, voy a hacer difusión de mi música, difusión de un arte, teatro, ¿no? En ese sentido, yo solicito, digamos, al Servicio de Impuestos, digamos, presento mi certificado que estoy, digamos, como artista boliviano, presento eso que va a ser auspiciado por el Ministerio de Cultura o va a ser en un predio municipal y gozo de no pagar impuestos. ¿Y si no es un predio municipal, no es auspiciado por un ministerio y es lanzado en una radio? Lo que pasa es que si no goza estos requisitos que ya señala la norma, es como cualquier contribuyente. Por ejemplo, yo voy a hacer mi fiesta de promoción, ¿no? En esta fiesta de promoción voy a hacer y voy a invitar, digamos, o sea, voy a tener un contrato privado. Ahí ya no goza de los beneficios porque señala la norma. Pero inclusive, si usted se pone a pensar, ¿no? Como cualquier contribuyente ya tiene un beneficio adicional, ¿no? Pero como otro contribuyente tiene que pagar los impuestos por lo que no corresponde dentro de lo que señala la norma. Licenciada, leo un artículo de un periódico de circulación nacional, dice, ellos protestaron, dicen, desde integrantes de bandas tradicionales hasta roqueros, protestaron en contra del servicio de impuestos nacionales tras la propuesta de que estos deben facturar cuando realicen presentaciones privadas. ¿Hay una nueva propuesta o esto ya existe para aclarar? Lo que queremos aclarar es justamente eso, o sea, que esto siempre existió. No es nada nuevo. No es nada nuevo. E inclusive desde el 2001 que salen estas leyes, ya les dan estos beneficios, cosa que otros sectores no tienen. Por ejemplo, yo como contribuyente que haga una profesión independiente o algo así, en ese sentido yo gozo, digamos, tengo que pagar todos los impuestos. Sin embargo, ya los artistas se les da este beneficio cuando sea para difundir su arte, ¿no? Bien, ellos no están en contra, anunciaban acá, de no pagar impuestos porque son como cualquier ciudadano. Lo que sí es eso ya se aseguran que la música no es un negocio en Bolivia y que antes debería haber una ley general para los músicos. Por eso, en este sentido, ya hay esa ley que les permite fomentar la cultura, ¿no? Si quisieran, otra ley se tiene que hacer, digamos, como corresponde en el Parlamento, ¿no? El Servicio de Impuestos Nacionales lo único que ha hecho es aclarar este tema, ¿no? Aclararles diciéndoles, esta es la exención que se le da bajo estas condiciones, ¿no? Para lo demás es como cualquier contribuyente en el cual percibe un ingreso. Pero no existe el temor de que el ingreso que se percibe vaya a pagar exactamente lo mismo uno pequeño que paga uno grande. Si mi ingreso son 10 mil bolivianos, yo no pago lo mismo que mi ingreso son mil bolivianos, ¿no? Sobre ese se saca un porcentaje que es el 13% más el 3%, ¿no? ¿Qué pasa si un DJ es contratado para un matrimonio o para un 15 años? Es como cualquier servicio que se está prestando, como cualquier contribuyente que realice un servicio que está alcanzado como corresponde a la ley. Si, por ejemplo, pero yo no tengo mi NITI, ha realizado algo, eventualmente me pueden hacer la retención que corresponde para hacer el pago de los impuestos. Entonces, es como cualquier ciudadano que tiene que pagar sus impuestos. Usted mismo, ¿no? Exactamente, usted declara su formulario como dependiente, es exactamente igual. Licenciada, tengo varios amigos DJs. Ellos perciben entre 200, 250, 300, póngale, animadores de fiestas también. Ellos tienen que pagar impuestos por esos 250 bolivianos que ganan. Lo que pasa es que tiene que ver, digamos, si cumplen los requisitos, si es mínimo o cuándo, cada cuánto genera, cuánto es el importe que señalan, ¿no? En base a eso, digamos, sí deberían pagar impuestos, pero es que es mínimo. O sea, porque si, por ejemplo, yo veo a los 200 bolivianos. Sobre 200 bolivianos tengo que pagar el 13%, ¿cuánto significa? 26 bolivianos, ¿no? Ellos comparan mucho con el tema de la coca. El tema de la coca es algo que se está tratando a nivel central, ¿no? Se lo digo porque ellos lo mencionan. No, claro, no, sí. No lo estamos comparando. Ellos mencionan y comparan mucho con la coca. De los cocaleros y el tema de los impuestos. Debería haber, le consulto, licenciada, tal vez usted me aclara, un tipo de escala de quienes ganan más, porque no es lo mismo una orquesta, un galé que factura 2 mil dólares, que un DJ o un solista. Pero si ya está la diferencia establecida, ¿por qué? Porque el impuesto, digamos, es porcentual. Al ser informe es porcentual, por ejemplo, la banda gana 10 mil bolivianos. 10 mil bolivianos por el 13% son, por ejemplo, 130 o son 1.300 bolivianos. Sin embargo, digamos, si yo gano 1 mil bolivianos, son 130 bolivianos que tengo que pagar. O sea, ya existe la diferencia. El tema es que existe un poquito de temor, ¿no? Que piensan que entran al régimen general, ¿cómo se llama? Va a generarme un impuesto alto. Sin embargo, no es eso. ¿Qué piensan los artistas, músicos? Lo que pasa es que puede variar, depende de cada artista. Por ejemplo, ellos deberían estar en el régimen general. Pero si soy eventual y nunca es feliz y lo hago una vez al año, pues pueden hacer la retención si es que me contratan, ¿no? Pero tendrían que estar dentro del régimen general porque prestan un servicio. Bien, ¿ellos pagan impuestos a las utilidades o al valor agregado? Impuesto al valor agregado, impuesto a las transacciones y el impuesto a las utilidades, ¿no? Y es en ese sentido que la ley 2206 les beneficia en los tres impuestos. Cero impuestos y cumplen estos requisitos. Tengo mi registro, los realizo, digamos, y fomento la cultura. En ese sentido, yo no pago impuestos, ¿no? Cuando fomento la cultura, no pago impuestos. En el sentido de que cumplo estos requisitos, que estoy difundiendo mi música, mi arte, en ese sentido, y que cumplo los requisitos que señala la norma. ¿Y estos requisitos dónde los consigue un músico? Por ejemplo, si un artista viene aquí a este medio a difundir su música, un nuevo disco, un nuevo lanzamiento... Es que si sería, digamos, está difundiendo su música, pero viene acá, digamos, no está cobrando, no está realizando. Que depende de lo que está haciendo, ¿no? Por eso le digo, pero él viene acá al canal y no tiene una certificación cultural de un ministerio, nada. ¿Cómo puede hacer? Él tendría que... Por ejemplo, si lo van a contratar ustedes, ustedes deberían hacer la retención si es excepcional, ¿no? Caso contrario, él debería estar correctamente registrado y solicitar, digamos, solicitar el tema de artista, porque muchos artistas, inclusive los pequeños, solicitan el tema de su certificado como artista nacional. Bien, licenciada, usted como gerente distrital Santa Cruz II de Impuestos Nacionales, ¿qué le puede decir a los músicos hoy? Se lo digo esto porque están incluidos no solamente músicos, cantantes, jays, artistas, está gente del teatro, gente que se viste de payaso en fiestas, animadores, es mucho, es mucho, y es gente que... Si yo le leo aquí testimonios, licenciada, por ejemplo, dice, tengo amigos músicos que sacrifican sus horas de sueño a cambio de poco más de 150 bolivianos de desvelos y trabajos todos los fines de semana. Se lo digo por eso, porque es un tema que está generando... La gente no es que no quiera pagar los impuestos, sino que es mínimo lo que ganan. Por eso le digo, pero ojo, todo ciudadano que recibe dinero tiene que pagar, tiene que tributar. Exactamente. ¿Qué le puede decir a todos ellos? Lo que pasa es que ellos van a tributar sobre lo que ellos perciben y decirles que ya existe ahorita la ley reglamentada con su decreto en la cual ya les permite tener esas extensiones para ciertos requisitos o cumpliendo ciertos requisitos. Y por el otro lado, que no le tengan tanto temor al servicio de impuestos nacionales. ¿Por qué le tienen miedo? ¿Por qué cree usted que le tiene miedo? Tal vez es un poco de desconocimiento y falta de información. Ahorita, digamos, tenemos acceso para que cualquier persona pueda acceder a capacitaciones, explicarles que no existe el temor porque se paga en forma gradual. Usted mismo lo ha visto, digamos. Usted paga sus impuestos en el que le hacen su descuento como dependiente. En el sentido de que todos los contribuyentes tienen que tributar sobre lo que les corresponde, ¿no? Es decir que con esto yo hago la fiesta de matrimonio, contrato a un grupo, le tengo que exigir factura. Exactamente, porque es como cualquier prestación de servicios, ¿no? Tengo los tres añitos de mi hijo y contrato un servicio de títeres, payasos, tengo que pedir factura. Claro, porque ya está... ¿Y qué pasa si no me emiten la factura? Usted podría, o sea, en ese sentido, digamos, tendría que explicarles que retención usted no podría tal vez hacerles, que ellos traten de solicitar la factura o ver el tema de hacerles retención de los impuestos para tributar, ¿no? ¿Descuento o un tipo de descuento o cómo se hace? No, 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 descuento no se aplica. ¿Cómo procede entonces el usuario de ese servicio? Lo que pasa es que a él, digamos, se debería recomendar, o sea, que eso no le podría hacer que haga la retención excepcionalmente, digamos, por ese evento para los impuestos correspondientes, ¿no? ¿Y ese dinero dónde va? A los impuestos nacionales. Bien, perfecto. Bueno, es la aclaración justamente de la gerente distrital Santa Cruz II de impuestos nacionales. Ustedes, como servicio de impuestos nacionales, ¿cómo van a aclarar con los músicos? ¿Han tenido algún acercamiento o lo han hecho vía pública? Lo que pasa es que los acercamientos han sido en la ciudad de La Paz, ¿no? Creo que ellos se van a reunir allá, se están concentrando a reunirse, ¿no? Pero de igual manera se los invita a que capacitaciones, explicaciones de cómo funciona el pago de los impuestos, estamos abiertos en cualquiera de las oficinas, ¿no? Pero solamente en La Paz, en Santa Cruz hay muchos artistas también. No, claro, pero creo que se han consolidado, que hay personas que se han llegado a reunir en la ciudad de La Paz. ¿En Santa Cruz no? ¿En la ciudad de La Paz? ¿No han tenido conocimiento ustedes? No, la verdad no, o sea, no nos hemos reunido. Pero sin embargo están presos a cualquier capacitación, consulta o a resolver cualquier duda que tengan, las oficinas del servicio de impuestos están abiertas. Cuando una tienda de ropa no emite factura es clausurada, ¿cómo clausuran a un artista? Lo que pasa es que sería que no puede realizar ningún evento hasta que regularice, digamos, ¿no? ¿Y cómo controlan eso ustedes? Lo que pasa es que es aleatorio, como cualquier contribuyente. Nada, la cantidad se generan en forma, digamos, operativos, aleatoriamente como cualquier contribuyente se realiza el control, como usted mismo ha dicho, a una tienda o a ese sector, digamos, paulatinamente, aleatoriamente se genera. Claro, pero le consulto. Se hacen diferentes operativos en las tiendas y en el momento que el dueño del negocio no emita factura es clausurado. ¿Han hecho operativos ustedes en fiestas, cumpleaños, matrimonios, eventos? Por ejemplo, seis dos sectores, por ejemplo, en el lugar donde están los cantantes, los mares, o eventos, se ha hecho, digamos, o ha habido, por ejemplo, un aula de eventos, se ha hecho controles en los cuales lo único que se les explica es que se les fomente qué requisitos necesita para estar, digamos, inscrito al servicio de impuestos nacionales, ¿no? Ahorita el objetivo de impuestos nacionales es más que todo informar. Informar. O sea, más que todo ir a clausurar, ya no es tanto la política. La política es ahorita que el contribuyente no le tenga el temor, sino que vengase, inscríbase en padrone y cumpla los requisitos conforme a ley. Claro, pero es muy distinto una tienda de ropa, un negocio de servicios, de bienes, a este tema de músicos, ¿no? Se ha tocado, se ha hecho, digamos, evidentemente, es un poco más complicado que una tienda de música, porque funciona y la venta es en ese momento, ¿no? Pero sí se está llegando, ¿no? Y de ahora en adelante, ¿cómo va a proceder impuestos nacionales? Como cualquier contribuyente, no se tiene ningún operativo ahorita programado, pero si se tenía que hacer la verificación, se va a hacer verificación como si hiciera cualquier contribuyente a la tienda, como si hiciera, digamos, a una farmacia en el mismo lugar. Es decir, que no se sorprendan los músicos si es que van a una fiesta privada. No, no se deberían sorprender. O sea, en ese sentido, digamos, cualquier momento está, cualquier contribuyente es sujeto a que se le haga una verificación. ¿Y qué pasa si el músico está en plena presentación, en el matrimonio? Lo que pasa, en ese sentido, digamos, nunca se ha hecho, digamos, en plena presentación, no se hace. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál sería la...? ¿Qué dice la ley? El artista está en plena presentación. Lo que señala en ese momento... Usted verifica que el artista no presentó factura, no descargó, no pagó sus impuestos. Lo que pasa es que habría que ver, o sea, no es que en ese momento va y se va a ir a clausurar, porque hay que ver, digamos, si no tiene registro del NIS, lo que correspondería es que no puede funcionar hasta que cumpla lo que señala la norma. Una farmacia que no emite facturas, ¿cómo se procede para clausurarla? ¿Es instante? No, en ese instante ya no existe la clausura por no emisión de la nota fiscal. Ah, mire usted. Ahora, digamos, ellos se les notifica con un acta, se les da un plazo que el contribuyente presente un descargo. O sea, la no emisión de la nota fiscal ya no es, es el debido proceso, ¿no? Se tiene plazo como para ser presente. Eso responde a la consulta que le hago. Entonces, ¿el cantante sigue o el artista sigue en su presentación? No es emitiendo la nota fiscal. Y luego tiene que hacer esta declaración que usted menciona. Exactamente. Muchas gracias, licenciada. Queda muy claro. La licenciada Nacira García Ayala, gerente distrital Santa Cruz II de Impuestos Nacionales, haciendo esta aclaración importante para todos los artistas en Santa Cruz. Muy amable, licenciada. Muchísimas gracias. Nosotros seguimos con más aquí en la Revista al Día.